Música A veces no quiero pensar en nada, en la calle quiero estar, dar una vuelta caminando y no pensar nada, fumarme algo, un patito, una pincel con mi cola, no le quiero dar más vueltas, no quiero pensar nada, no quiero pensar nada, no quiero pensar nada. No quiero pensar en nada, en la calle quiero estar, dar una vuelta caminando y no pensar nada, fumarme algo, un patito, una pincel con mi cola, no le quiero dar más vueltas, no quiero pensar nada, 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 no quiero pensar nada. No quiero pensar nada, no quiero pensar nada, no quiero pensar nada. Música 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 Música